Música Que buena Ale Que bonita Alicante Muy buena chavales, como estáis Que pasa, casi se me olvidó el gesto y todo de la emoción de Alicante Está chulo, eh Que vamos a hacer hoy, cuéntanos un poquito Pues vamos a entrar en un poquito No tenemos título, ¿no? Definido, total No sabemos lo que va a pasar Lo mismo sería parda que lo mismo Pero claro, él no ha visto este sitio Se lo voy a enseñar un poco y a ver si lo gusta Me ha enseñado, estamos por la altura de Alicante Bueno, es que aquí no se ve prácticamente nada El castillo de Santa Bárbara de toda la vida Este es el castillo de Santa Bárbara Y vamos a intentar sacar cositas de parkour por aquí El entorno está muy muy chulo Y la verdad que me encantaría ser capaz de sacar tomitas por aquí En primera persona, recorridos juntos Los vídeos que hicimos en Alcoi Nos gustaron mucho Así que por mí le damos caña hoy Y sacamos otro por lo menos, ¿no? Vamos, vamos, se tope A lo mejor a lo mejor a lo mejor Luego no hago nada, ¿sabes? Pero yo creo que la zona guapa está, tío Y sobre todo es un poco original Que no es la típica, típica De muro y ya está Vamos a ello Que gato ¡Uf! ¡Ablace ya! ¡Qué cabrón! Venga, empecemos ¿Con qué empezamos? Primera preci ya esto así de primera ¿Quieres esto? Dale tu primera ¿Qué tal serve esto? ¿Ablace? Así como hace un salto Ya nada más llega Vale, es más Iba a seguir al sobrado ¡Puta cosa! Va, sube Vamos a seguir con los sálticos Cuidado, sal pronto, sal pronto A ver si va a haber algún Seguridad Bueno, acaba de llegar Iván Hola chavales Hace un Pavarotti para la peña ¡Pavarotti! Ha sonado todo el eco Hay un señor asomado Mira al hombre Bueno, Alicante entera la ha gozado Ahora ha usado un poquito de parkour ¿Te anima la preci y el tron? Sí, venga Dale, va Lo que hacen es todo flipado Madre mía es la estrena que se van a meter Su madre tiene que estar contenta Mira Voy a hacer otra vez La pequeñita Ahí vengo y la Y la meto Dale, va Believe in yourself, bro Sí, tío Con que haga Mira, ni tan fuerte hace falta que le des Va, vamos ya Cuidado, Iván No te muevas Bueno, casi Así revientas el de abajo Uy, la blanca, eh Está guapo a hacer lo que es preci y púa Está todo enfermo el tío chaval, vamos a intentar una cosa, el recorrido que acabo de hacer de Disney y luego de la púa, lo que pasa es que hay una matoja ahí que molesta, entonces, Jose dice que le molesta pero lo justo que lo puede hacer, así que va a saltar Iván, aparta la planta, salto yo, luego saltar y luego Jose, ¿se intenta? va, bro ha salido muy muy guapo, eh ahora le vamos a pegar a nuestro colega el taxi, que nos lo grabe y lo que veáis tontes serás personas, porque es complicado, metedte en la boca, enfocad con la boca, quítala mientras seguís grabando, es un paseo, así que mejor que grabe a alguien, la hacemos otra vez, ¿vale? muy muy chula la toma, ¿eh? contento, ¿estáis contentos? bueno, en cuanto a la primera zona, yo estoy contento, me he hecho un par de cositas, recogí los 3 juntos, guapísimo, ahora hay que bajar, seguimos el castillo, abajo, ahora lo que he probado, chaval, ahora os contamos, bueno chavales, segunda zona del día, las vigas entonces en esta zona que es lo que es interesante una cosa que nada más llegar es que salta a la vista salto de brazo a las vigas y volver a retur el retur ya tiene que estar guapo también el brazo yo creo que es fijo, lo único que da parra es no colocar bien los pies y las manos también, también, también pero el retur tiene que estar guapo de cojones lo que da parra es que al saltar, si te vas hacia abajo las manos te vas a poner bueno, vamos a no pensar el posible el EFATRENA y ya está vale, le damos vale, empezamos por el retur brazo que eso es lo más sencillito todo bien vale la verdad es que el retur brazo está bien, lo que pasa es que aparece y da un poco más temido grabando plano de pico ahí está y ahí está claro que sí va Iván, corre ¿sabes? jajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero yo como ir arriba aquí, ¿sabes que lo que estaría guapo es verdad? ¿Qué? Ah, en verdad yo creo que es físicamente posible, pero que parra. Una pierna en cada viga, así como un koala, ¿sabes? Yo se lo veo. ¿Qué? Yo se lo veo. Está muy separado. Me está mareando está, de verdad. Mira. Especialmente grave, grave, creo que... ¿Qué haces? Va, pero es que arriba es diferente. Espera, 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 espera. Chavales, un brazo. Concentrarse, tampoco tiene... Chavales, ¿vosotros confiáis en Jose? Sí, confiamos en Jose. ¿Cuántos likes por confiar? Iba a responder yo, pero responde tú. Yo veo bien 4.999. 5.000 likes, 5.000 likes está bien. Pero si lo haces bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo voy a hacer bien, espero hacerlo bien. Confiamos en Jose, lo que pasa es que da mucho, mucho miedo. A ver... Todo tuyo. Ustedes, que no sé dónde grabártelo porque es que... A ver, de aquí así... Dale. ¿Ya? Sí. ¡Ponle tu polla, chaval! Escúchame. Bueno, chaval, ahora el siguiente reto es el re-tour, pero... A la barrita, que ahí ya hay que controlarlo mucho, mucho... Mucho, mucho, iba a decir. ¿Qué opinas de esto? A mí me da miedo, me da respeto. Toca, toca, toca. Toca ahí... Es que se mueve, tío. A ver... 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 Te pones aquí, dale. Te pones aquí, dale. Es que no es lo mismo caer pasándote que caer pinchando. Yo he notado como un crujido. Te pones aquí. Que se ponga ahí van y la bollo, ¿vale? Vale. En serio, tío. Chavales, eh. Mira, muevelo, muevelo. Si, lo que no sé es como lo más petado, eh. Ahí, claro. ¿No había escuchado el crujido? No. Sí, yo he escuchado el solo y siempre lo he escuchado. Va. Va, dale. Va, Iván. Va, va, va. ¡Ah! José, José, Iván, tengo una duda, tío. ¿Por qué tanta gente ve los vídeos y no están suscritos? La verdad es que no lo sé. ¿Qué es lo que tienen en café? Pues suscribirse. Y darle like si se puede. Por favor. Yo creo que los vídeos también te he tenido. El parque está guay. Yo creo que lo fundamental es que se suscriban. Luego, si les gusta o les parece mejor algún vídeo o peor, eso está bien. Pero que estén suscritos, ¿sabes? Porque vuestra opinión es necesaria. Si estáis viendo esto y estáis gustando el vídeo y no estáis suscritos, suscribiros, por favor. Hombre, por supuesto. Ahora vamos a ir dándole caña, ¿no? Vamos, a tope, chavales. Vamos a ello. Bueno, chavales, hemos encontrado el mismo Red Tour, pero sin que esté rota la barra. Así que, José, tienes tu oportunidad de nuevo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Pero ya voy con miedo por la altura, tío! O sea, no voy fuerte. Bueno, chavales, creo que es hora ya de cambiar de zona, ¿no? Vamos a bajar un poco. No, espérate, espérate. Aquí hay un buen reto que te quiero decir. A ver, mira. Desde aquí, desde este muro, rebote al del medio y de ahí al de arriba. Si podéis hacer una lanzada o... Yo le he pensado en las matas. No, no, eso no. Da igual. ¿Con las matas? Da igual caer aquí. Yo creo que lo haces perfectamente, bro. ¡Toma! Me cuesta, me cuesta, dice, chaval. No me cuesta, es que haya un planta. Ya, ya, pero no pasa nada. ¡Buah! Qué buena. Ahí llega sobrado. ¡Toma! Como la pincha el chaval. Mira, le hacen primera persona, chavales, para que veáis dónde estamos cayendo, ¿vale? La primera en mi vida que hago precios, pinchando en mato. Y mira que me ha dicho Jossi, me he reído un poco, pero al final... Está cundiendo un montón de entrenamiento, ¿eh? Este no se ha grabado. ¡Mola, mola! Bueno, chavales, estamos en la siguiente zona. Ya tenemos un reto nuevo, que es este re-tour. Pensamos que se puede hacer freno, ¿no? A unas malas y no se llega. Sí, bueno. Sí y no, ¿no? Se puede hacer. Pero si se te encaja el pie ahí... ¡Adiós! ¡Adiós! Esto se mueve un poco. Joder, tío, todo se mueve. Vaya latigazo. Vale. El ruido es horrible. ¡Bueno! ¡Bum! Escucha el sonido, escúchalo. Madre mía. Como si mueve. Es que se mueve un huevo, tío. Venga, no, voy, voy, voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Fuu! 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 ¡Joder, tío! ¡Vamoooos! ¡Dios, esto es duradísimo! ¡Vamoooos! 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 Bueno, Iván, ¿qué opinas de esto ya? ¿Muchas trallas o...? Ya es... Nivel 11. ¡Nivel 11! ¡Nivel 11! ¡Toma! ¡Nivel 11! ¡Shhhh! ¡Has llegado todo sobrado, eh! ¡Has llegado sobrado, eh! ¡Has llegado sobrado! ¡Has llegado sobrado, cabrón! Lo peor es que lo último lo podías haber hecho de una, porque has caído con la mano en la esquina. Pero estaba ya... Ya. Hermano. He sacado mi último esfuerzo. No lo he hecho del tirón, me he parado un poquito, pero... ...ha salido a bajar, subir y subir de nuevo. Muy muy contento Ahora graba estos chalados porque esto de verdad Que tiene mérito Se va a apagar la cámara Ya tengo un 2% de batería No va a dar tiempo Venga, tengo otra oportunidad, se va a apagar la cámara Tranquilo, tranquilo ¡Aparta! ¡Qué cabrón! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Venga, dale, va! ¡Ostias, Dios! ¡Coma! ¡Uuuh! ¡Uuuh! No dio crédito Con mi nastase de esto ¡Fipante, tío! Chavales, tengo un 1% en la cámara Se me va a apagar ya Ahora lo van a hacer los dos juntos Pero bueno, en su Instagram lo tendréis, ¿vale? Así que tendréis su Instagram en la descripción ¿Queréis decir algo a la cámara? ¿Es el otro, esto? Sí Bueno, chavales Encantado de estar aquí en el canal Y pues nada, nos vemos ya por aquí, ¿no? Digo yo, no sé ¿Alguna vez? Pues eso Pavarotti Pavarotti ¡Suscríbete! Gracias, chavales Suscribiros si no lo estáis Dale un me guste al vídeo Creo que ha salido muy, muy guay Y mi Instagram, por supuesto No lo he dicho Alexiudalr Seguirme para entraros de todos De todos los eventos Todas las quedadas Y si queréis ropa de LR como esta Como el Alien Las podéis pide a mi página web Sea de España, de Uruguay, de Argentina Da igual Envíos a todo el mundo En www.alensiudalr.com Hasta la próxima, chavales Gracias por el vídeo, de verdad